Estamos con el rubro carne, achura y bueno, elaboración. Ya tenemos una experiencia previa en la Sociedad Cooperativa de Quintero con el Mercado en tu Barrio, que es un éxito, digamos, una de las ferias que tal vez la que más vende en el país, con una concurrencia impresionante. En Colonia San José también estamos teniendo mucho éxito, el Mercado en tu Barrio, la gente de la zona de San Agustín, Santo Tomé, Frank, se acercó. Y bueno, acá, por supuesto, el sur de la ciudad es una plaza hermosa para explotar y más con este proyecto, digamos, que combina la nación, el municipio, digamos, los ciudadanos y los comerciantes, acercando todas las partes y haciendo un esfuerzo en conjunto todos. ¿Qué porcentaje estamos hablando que puede encontrar en la feria que quizás si va a un supermercado u otro lugar, digamos? Digamos, tenés varias cosas, por ejemplo, remarcar, no solo el tema del precio, sino, por ejemplo, la calidad, frutas y verduras es muy, muy famoso, se están haciendo por lo fresco y la calidad y, por supuesto, por el precio. En lo que es frutas y verduras hay mucha diferencia, hay mucha diferencia, es muy marcada, digamos, o sea, llegan hasta un 50% y a veces más. Y a eso le agregás lo fresco y todo. Después en la carne ha subido los últimos años, el último mes ha subido mucho y lo que hace es que no haya tanta diferencia, pero de todas maneras estamos hablando de un 30% de diferencia, un 25%, no en todos los cortes, pero, por ejemplo, en los cortes de categoría no hay tanta diferencia, pero en los otros sí. No podemos competir con los precios de los chocolates de los supermercados, porque nuestro chocolate es artesanal, está hecho a mano, pieza por pieza, no es maquinado, es un chocolate muy particular y el sabor del chocolate también. Y nosotros vamos a participar en la feria de Tu Barrio ahora, en esta, y ya hemos tenido otras experiencias con el Club de Emprendedores que hemos participado de todas las ferias que realiza, ya hace muchos años que estamos en la calle trabajando con nuestro chocolate, y, bueno, esperamos tener la misma suerte que hemos tenido en otras ferias en este barrio. Se viene cerquito, o sea que es ideal. Ideal para nosotros. Y nosotros, bueno, el domingo vamos a empezar con chocolates y waffles bañados en chocolate, y más adelante ya traemos todo lo que es pastelería y repostería, todo en chocolate.